Bueno, quédense con nosotros porque hablando de cosas favoritas y grupos favoritos, llega nuestro diseñador a presentarnos tremendas propuestas. Sí, porque miren nada más, llegó el rodeo a Houston y con ello, la moda sejana. ¡Yeha! El rodeo Houston ya está aquí, pero qué ponerse es la pregunta. Y por eso también está aquí, Tomás Benítez, para darnos esa asesoría. Y ahora sí, a buscar en el clóset, a ver si tenemos, ¿no?, para combinar. Buenos días, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Pero una cosa que no debemos de olvidar, yo sé que estamos en tiempo de rodeo, pero también a la misma vez debemos de sentir la fiebre del rodeo, pasárnosla bien, divertirnos, pero sin gastarnos lo extra, los ahorros extra. Recuerda que estamos en tiempos de ahorrar. Y bueno, estas son las propuestas que les quise traer, mostrándoles lo que podemos tener en nuestra casa y poderlo utilizar solamente poniéndole un pequeño toque hacia el rodeo. Eso me gusta. Todos tenemos algún par de guines en la casa, así que ya por ahí empezamos bien. Sí. A ver, vamos a dar inicio, ¿te parece? Sí, vamos a dar inicio con nuestro primer modelo. Y Sergio, mira, él, como puedes ver, es una camisa que tú puedes tener en tu clóset. Yo creo que todo mundo en esta temporada debemos nada más divertirnos y revisar nuestro clóset, que con esta camisa es la que usas a lo mejor para ir de antro. O sea, que de vestir. Sí, nada más solamente le pones un toque, mira, como él fue el sombrero, el cinturón, este, con un toquecito vaquero. Y a la misma vez es un jeans común y corriente que todo mundo ahorita lo puede. Mira, lo veo que es entubado. Usualmente para las botas tiene que ser un jean de botas. Sí. Pero no se ve nada mal, se ve padrísimo. Sabes que ahorita se está usando muchísimo el pantalón entubado. Por ejemplo, anda muchísimo la moda de la onda tribal. Y sabes que son los pantalones entubados. De verdad que sí le pueden hacer un enfoque a las botas, porque precisamente este movimiento tribal es una de sus peculiaridades, es las botas de pico. Entonces, estas no están tan exageradas, pero sí te ves dentro de la moda y puedes caminar. Porque recuerda que vamos al rodeo y en el rodeo no vas a estar utilizando, no puedes utilizar esas botas. No, yo creo que esas botas solamente las utilizan para ir, yo entiendo están de moda, pero solamente las utilizan para ir al cierto baile. Yo he visto a personas que se quitan las botas para poder manejar. Entonces, recuerden que es un toque vaquero. ¡Qué toque vaquero tenemos hoy en el estudio, chicos! Tenemos a Melissa. Como puedes ver, mira, lo que estábamos hablando es tiempo de ahorrar. Hay que disfrutar la fiebre del rodeo, pero sin gastar los pocos ahorros que hemos estado acumulando durante el año. Mira, un short, solamente ese accesorio que lo puedes utilizar para la playa, pero en esta ocasión le hizo muy bonita combinación con lo de las botas. Mira, el pequeño detalle es utilizar las botas, pero a la misma vez... Me encanta el cinto, pero ¿qué tal si yo no tengo un cinturón que parezca vaquero? ¿Le puedo poner cualquier cuerda ahí que se parezca? Mientras que... Mira, la cuestión es nada más de divertirnos y de lucir bien y que luzcas bien. Mientras que no le vayas a poner un cinturón de noche ni nada de eso... ¿Por qué no? No me cante, no está mala idea, ¿no? No, está... Hay opciones, de verdad que hay opciones, sobre todo los cinturones tejidos que se ven muy bonitos. Sí, y las botas como puedes, las puedes utilizar con jeans y a la misma vez también con shorts, como puedes ver. Recuerda que vivimos en... O sea, esta me encanta, esta propuesta me encanta. Esta es la propuesta donde tú puedes ver, mira, el vaquero moderno, juvenil, pero a la misma vez con el toque vaquero. Mira, son unos jeans, una playera que tú tienes en tu casa, unos jeans y solamente el cinturón y las botas y una tejana y estás de acuerdo. Yo de plano no tengo nada en mi clóset. O sea, hay personas que son demasiado formales en su vestir y no tienen ni un par de jeans ni una camisa, ¿verdad? O sea, ciertos estilos. Si yo tengo que ir a comprar algo, ¿cuánto consideras tú que debe ser así y no mucho y que pueda yo lograrlo? Mira, yo creo que lo puedes lograr. Aquí lo único más caro que te podría costar serían las botas. Bueno, ¿y el sombrero? Pues mira, sabes que... Dependiendo de la tejana que vas a comprar... No vas a querer utilizar un sombrero de 500, 600 dólares. Hay sombreros hasta de 10, 15 dólares. Si lo que se trata es de ahorrar y como les dije, solamente nada más disfrutar lo que es la fiebre del rodeo. Y una de las cosas que a mí me gustaría mencionar... Bueno, me encantaría agradecerle a Gómez Westerwear por habernos facilitado la ropa que están viendo, los accesorios más que nada, ¿no? Pero aquí lo que estábamos tratando de decir es de que puedes sentir la fiebre, pero a la misma vez cuidar nuestro bolsillo. Sin que te dé fiebre cuando te diga el estado de cuesta, ¿verdad? Imagínate. Y otra de las cosas, recuerda, yo siempre le he dicho a todas las personas, hay que tener, antes de salir de tu casa, debes de tener un espejo donde te puedas ver a ver si vas bien vestido de acuerdo a la ocasión. El año pasado que fui al rodeo, me tocó ver a ciertas personas con pantuflas, incluso con pijamas. O sea, no fue ir en tenis, yo iba en tenis. Incluso con pijamas. Pero también les voy a dar una recomendación. De verdad que la ropa de vaquero y original es muy cara. Entonces, no vayan dispuestos, me voy a ir al rodeo a comprar todo el acuar. No, tranquilos, en otras tiendas pueden encontrarlo a muy buen precio. Así que muchas gracias, Gómez. No, muchísimas gracias a ustedes. Y darnos esta asesoría. Gracias, gracias a los modelos y gracias a ti, Toma. Nos vamos a una muy breve pausa comercial, pero regresamos con más aquí en Vive la Mañana. Quédese, no nos tardamos.